buenas tiburones y bienvenidos un día más a shadow of war en el dlc de la espada de caladriel y nos quedamos aquí con el arquero y matando tres dragones que era el arquero épico orco antiguo más viejo del mundo ya y bueno ahora vamos a hacer otra visión que tenemos aquí que nos ha salido el asilo de sirikundos no fuerza de asalto se está concentrando en el que nos toca defender la fortaleza no que le va a decir así puedo aparecer así puedo aparecer más rápido más cerca aquí vamos a aparecer más cerca de la fortaleza así que no tengo que caminar tanto igual que los anteriores bueno vamos para allá voy a poner aquí pero antes de ponerme aquí quiero ver una cosa regalo personaje misiones ejército tengo a cot misiones nuestras otras no puedo ir a la guarnición y nada guarnición no no se puede hacer la guarnición donde las desde las expansiones de la espada de la desolación de mordón vale pues vamos ya ya podemos empezar aquí la pelea no a darnos de hostias claro que sí a ver quién viene aquí a tocarnos los huevos ahí va ni a los a los tres que reclutado tú un nuevo poder surge en bordo rojo se tras hablamos la aparición hace frente a un enorme ejército a las puertas de serecos ya está hecho este caiga y no quedará esperanza para ti ni para tu banda de maleantes no tenéis ni idea de lo que se amecina morirán a manos de los arqueros que yo mismo a diestre este ejército se quebrará contra mis moros apoyaré a la progenie de ella la daña cuando cumpla su parte a vuestras posiciones muy serio muy seca como talio espérate que voy a por este primero hola no hay que defender el fuerte hostia ya empezamos no 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 venga ya empezamos y se gira en el último momento venga que se escapa ese venga espera aquí aquí estás campeón te gusta ver luchar a los Orox eh si me encanta vamos entonces adelante venid aquí está en la cinta Westworld voy a echar el perímetro me he dado pero bien has fallado toma venga matalo ya no pues ya lo mato yo se acabo uno menos ¿Quién más? Joder ¿Vale? Ya me he quedado sin flechas Solo hay eso, ¿no? Venga Y no hay Pero si estabas confuso Madre mía Bueno, ese le ha matado el pollo ese Pero yo jugando hostia con estos Se infectan de luz Espérate que se me escapa este pollo Hostia Pero tío Es que yo no entiendo nada ¿Qué pasa? ¿Que mis armas no hacen daño a esta gente o qué? Me suele pasar muy a menudo esto Se acabó, hombre A ver si, hostia Que vienen más por todos lados Necesito flechas, tío Yo sin flechas no soy nada Soy nada Eh, eh ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Joder Joder Si, ven Ala Venga Pasando por debajo de tú Venga Otra vez Venga Venga Alas, se acabó No me digas Espérate Espérate porque Venga, vamos Eh, que se me va el enfurecido ese Eh, que se va ese Ese pollo Alas, se acabó ¿Es esto lo que odio más? De que se pone así Los traidores Deben morir Venga Se acabó ya En todo el culo le he dado ahí Fuera, hombre Otro menos Creo que ya está Vierta esta sangre por ti Míralo Seribust No pienso que tengan nada que ver con eso ¿Qué hemos perdido a seribus? ¿Posible? Bien Victoria Disfruta del triunfo Será muy breve Como tu humanidad Portas el anillo de un Nazgul Pero no eres digno de Por tanto Nos pertenecerás Lo mismo que el del forjador Ni el propio señor oscuro Obtuvo este anillo ¿Cómo podríais vosotras? El señor oscuro y el forjador Arden sobre Varadur El rey brujo se apaga Nosotras nos alzamos Exterminador Exterminador Ve a Minas Morgur Y asegúrate de protegerla No tenemos fuerzas para recuperarse de Ghost No sé si lo he conquistado O lo he defendido yo Ahora me he quedado todo loco Misión cumplida Vale Desafío de equipo Derroto a los capitales legendarios De la tripo maquinista Este ya está en teoría Esta ya está en teoría ¿No? ¿Y ahora qué tengo que hacer? Ah, que al final ha caído Al final ha caído Seregos No ha podido El Talion Defender la fortaleza Pues yo he podido ir con Talion Así que esto es mentira Bueno, en fin Ya sabemos donde nos toque la próxima misión En Seregost Ya sé que lo he hecho con Talion Porque lo hemos defendido Pero supongo Es aquello que Una ¿Cómo se dice? Unas idiotas o otro Pues al final El que la sigue la consigue ¿No? Vamos a poner así la historia Va Ya no me voy a hacer otra historia con Talion Porque ya veo lo que está pasando Y entonces Ahora solo queda ir para allí Con el Talion Y bueno Recuperar la fortaleza Espero que os haya gustado este vídeo Y me he quedado sorprendido Pero muy sorprendido Con las dos Nazgûl Son chicas Muy bien, muy bien Esta sociedad evoluciona poco a poco Y bueno El próximo vídeo más Y mejor ¡Hasta luego tiburones!